Tú eres una persona que constantemente está innovando, ¿no? Digo, lo vimos con cerveza y la tetita, que bueno, fue justamente tu inicio, pero tú constantemente estás innovando en música, en ritmos, pues en todo, ¿no? Tú eres una persona que se caracteriza por eso. Sí, la verdad que mi proyecto musical es difundir mi cultura peruana, la música peruana hacia el mundo, pues mis raíces, me siento súper orgullosa de mis raíces y siempre estoy fusionando hoy en día la música actual, el pop, el electro, el reggaetón, con sonidos andinos como el charango, la quena, la zampoña, el arpa andina y pues todas mis canciones llevan mucho de eso, entonces siempre estoy tratando de cultivar mis raíces para que los jóvenes también se sientan orgullosos de quiénes son y sepan de dónde vienen. Welly, pues hay algo que quieras anunciarnos, algún proyecto que tengas, algo que quieras decirnos, comentarnos. Adelante, bueno, lo que quieras. ¿Pueden usar este espacio, por favor? No, muchas gracias por la invitación y bueno, pueden encontrar todas mis nuevas canciones, mucha gente no está al tanto de mis nuevas canciones, pues ya les anuncio algunas de ellas, está Eso Ya Fue, está Chao, Chao, está, a ver qué canción, siempre podemos bailar, Cerveza, Cerveza 2.0. Bueno, y nada, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, estoy como arroba wendy-oficial, en Facebook estoy como wendysulcaoficial y en mi canal de YouTube como wendysulca. ¡Un aplauso para Wendy! Antes de que te me vayas, antes de que te me vayas, Wendy, yo quiero decirte que tú y yo hace mucho tiempo nos conocimos, hace un buen, así que si la producción tiene por ahí la fotito. Ah, no puedo creerla, a ver, que no te veo muy bien. Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. ¡Opale! ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese día? ¡Wow! Pero no me acuerdo, ¿dónde fue? No, pues es que, o sea, imagínate cuántas fotos le piden a Wendy. Fue una entrevista, o sea, que fuimos creo que a un mismo programa y nos encontramos ahí. ¡Qué increíble! Me gusta, me gusta la seña, ¿eh? La Wendy señal. Yo la hice más así, pero bueno, pues era. Es la Wendy señal, ¿no? Sabía que esto lo crearon en México, a mí me encantó. Es que en México somos bien creativos, la verdad. De hecho, también allá me bautizaron como la princesa Inca y desde ahí como que se me quedó y ya todos me dicen princesa Inca. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo también que estés orgullosa de tus raíces, de ser peruana. Y realmente, muchas gracias a toda la gente de Perú que nos está siguiendo porque en verdad hay mucha gente que nos está escribiendo desde allá. Si o no, madre, que tú estás ahí checando todo eso. Yo, yo, están mandándonos muchos saludos para ti, Wendy. Te mandan muchos besos, muchos abrazos y muchas chelas, muchas cervezas que están en las emojis, ¿eh? No sé. Pues un aplauso para Wendy, amigos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!